Hola amigos de profesionales de las uñas, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo con un tutorial que sé que muchos de ustedes y muchos de ustedes lo han estado pidiendo. Y hoy tenemos como invitada a la maestra Ere Rizo. Hola chicos. Hola Ere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este, colegas de las uñas, estamos nuevamente aquí con ustedes compartiéndoles un poquito de nuestras técnicas, ojalá que les sirvan. Me gustaría comentarles que a muchos nos complica hacer este tipo de diseño. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Vamos a presentar diseño hombre, básicamente es difuminado degradado más bien, porque el difuminado hablamos de integración de colores, este es más bien degradar tonos, que a muchas nos cuesta trabajo hacer. Entonces vamos a empezar con eso y sobre eso vamos a trabajar un mano alzada, a ver qué les parece, detalles básicos, sencillos, vendibles para salón, que es lo más importante, ¿no? A veces nos queremos enfocar en hacer un gran diseño, no digo que esté mal, sin embargo hay muchas personas que no lo pagan. Exacto. O no les gusta, ¿no? Son más conservadoras, entonces vamos a ver un diseñito sencillo, vendible de salón. Y antes de empezar, ¿qué colores tenemos ahorita de...? Porque ya vamos a cambiar de temporada, estamos todavía en primavera, pero ya se acerca el verano. ¿Cuáles son los colores que ahorita van a predominar? Pues mira, ahorita la innovación son estos tonos, son amarillo, lila, azules, tenemos un azul turquesa, un azul más fuerte, no llega al marino, es intermedio, es como plúmbago, un fuchsia, más tirándole a neón, y un cobre que de veras está espectacular, para dar un detalle, incluso para las personas de pieles más morenas, les favorece mucho, se ve muy padre, y para dar detalles también de diseño, está padrísimo el color. Perfecto, entonces, ¿quiere que empecemos ahorita a trabajar ya? Empezamos. Bueno, comenzamos chicas. Pues ya ahorita les comento, ya tengo mi uña preparada, ya está terminada, vamos a retirar el molde, es de acrílico, lo hicimos clear para que se vea todo el detalle. Y vamos a aplicar, a mí me gusta sí aplicar una base. A mí me gusta aplicar una base, para mí queda más uniforme la aplicación, me gusta más a detalle, brilla más en mi gusto. Es opcional porque ya tenemos una base porosa. Entonces voy a iniciar con eso. Esta base, la verdad, es que es muy noble, entonces no requiero de aplicar tanta cantidad, es mínima. Siempre retiro el exceso de mi bastón y me voy a sellar el borde libre y luego me voy a la base, en la superficie de la uña, cubriendo perfectamente bien la cama. Fíjense bien en no dejar un espacio, recuerden que esto es un gel y que al curarlo en la lámpara se va a contraer un poquito. La idea es que quede cubierta la uña y que no nos falte coloración en ningún área. Yo la voy a curar por 10 segunditos. Nuestra lámpara tiene sistema cure-lay. ¿Qué es eso? Quiere decir que tiene un sistema de precurado. Ok. Entonces va a nivelar las temperaturas para el curado perfecto de los colores. Cuando aplicamos algún otro sistema como color de gel o Estudio One, se manejan otros tiempos de curación. Ok. Quiero decir que entonces empieza a curar de menos a mayor y ya llega un punto en el que ya terminó su curado y baja la intensidad nuevamente para que la persona no sienta esa sensación de ardor en sus uñas. Esa es la ventaja, que como va poco a poquito, tú vas sintiendo como que no la intensidad de golpe. Así es. Eso es muy importante. Así es. Muy bien. Bueno, yo ya aquí tengo mi uña curada. La voy a quitar el exceso de brillo únicamente. ¿Por qué es importante eso? Porque evito contaminar mis colores. La química de la base es diferente a la de los colores en gel. Entonces lo que sucede es que si yo la dejo así y aplico mi color, mi gel en color se va a empezar a hacer chicloso. Y luego nos preguntamos que por qué quedó así, qué pasó. Es realmente la aplicación al no limpiar ese exceso de brillo. En este momento yo voy a utilizar estos dos tonos. A ver, vamos a verlos. Son los dos azules. Este para acá. Ah, muy bonito. Sí, son de la nueva colección. ¿De la marca? Es en Titi. Ah, ok. Vamos a empezar con el azul turquesa. Ese color está hermoso. Además, nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. La verdad es un color que a muchos nos favorece. Yo ya estuve haciendo mis pruebas en pieles oscuras, en pieles claras y la verdad se ve muy, muy bonito. Se ve diferente a cada quien. Y pues puedes hacer millón de cosas con ellos, ¿no? Voy a colocar desde mi área de cutícula este producto, cubriendo perfectamente bien la cama de la uña. Aquí no me importa si no me queda completamente cubierto. Fíjense bien. A mí me gusta trabajar en delgado para que mi gel no quede crudo. Sí es verdad que tiene mucho pigmento estos tonos. Sin embargo, muchas veces en las primeras capas no queda uniforme el color. Entonces voy a curar este por 30 segunditos. Y mientras vamos a mandar saludos a Miguel Ángel que estaba en el video. Hola, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Está también Sol Poblete, Javier Díaz. Hola, Sol, Javier. También está Marín Bella Flor. También está Fabiola Pat y Adriana Sánchez. Hola a todos. Hola. Vamos a estar conectados y continuamos con este diseño que es degradado para que ustedes aprendan a hacer perfectamente bien el degradado porque luego muchas tienen la duda de que se difumine perfectamente, que quede bonito y además es muy parecido a una técnica que se llama baby boom o tiene una diferencia. Es muy similar. Sin embargo, es este si se entrelazan los tonos. Aquí lo que haces es que los integras diferente y entonces alcanza a verse muy sutil, puedes mezclar con cualquier tono. Refiero esto porque nos confundimos. Hace un momento yo comentaba que iba a ser un difuminado, pero el difuminado, vuelvo a repetir, es una técnica con dos colores mínimo para sacar un tercero. Y el degradado es en base a los mismos tonos, nada más que en tonalidades de menores a mayores en grados de color, valga la redundancia. No, sí, sí, maestro. Si alcanzan a notar, ya cubre perfectamente bien el color sobre mi cama, ¿sí? Y voy a curar de igual manera por 30 segunditos. Como ven ahorita mi lámpara la tengo en modo automático, también la puedo poner en modo manual, que eso es una parte que me gusta porque muchas veces tu clienta le dices que introduzca la mano a la lámpara y la está moviendo, se apaga, se prende y entonces ya sobrecuras el gel y ya no sabes si sí se curó, si no se curó, sí. Entonces es muy difícil y aquí con esta lámpara sí lo podemos manejar. Ok, perfecto. Así de, estate quieta, ¿por qué luego? No, incluso ahorita les voy a hacer una prueba porque yo nada más quiero que se cure en los 30. Si yo le vuelvo a colocar los 30, vuelvo a prender, pero esta área de aquí, yo la puedo manejar, este, para controlarla y que mi clienta, si metió, sacó, metió, sacó, ya no me importa porque la lámpara se mantiene prendida. Perfecto. Con partido de fútbol vas cortando según los tiempos. Literal. Sí, porque si no, imagínate, es un problema. Bueno. Perfecto. Ahora ya tengo mi otro color aquí, que es más oscuro, este es el Shred, Shred, Shred. Perdónen la pronunciación, chicos, pero es que tienen unos nombres medios. Shred, Shred, Shred. Este es el que yo, Javi, por favor, no lo mandas por voz. Mándanos un voz con tu carita. Por favor. A ver, chicas, la pronunciación correcta es. Voy a aplicar ahora el azul en contra del azul claro que ya había colocado, de esta manera. No lo voy a colocar en toda la uña, ahora lo que voy a hacer es que con mi pincel lo puedo hacer con un liner. Nosotros manejamos este liner, que es largo, para integrar el tono y vean la manera en cómo se hace. Puedo utilizar otro tipo de pinceles, como exclusivos para hombre, puedo usar una esponja, puedo usar las mismas brochas de mis colores. Ok, sí, porque hemos visto esponjitas, que de repente luego las chicas ponen la misma esponja, los colores, pero no sé qué tan perfecto pueda quedar eso. De ese que depende, porque hay, hay este, perdón, esponjas que dan textura, entonces a muchas personas no les gusta que quede con textura. Ya, entiendo. En lo personal a mí sí me gusta, porque las esponjas de maquillaje, lo que pasa con ellas es que se absorben todo el gel. Ok. Y no te dan oportunidad a depositarlo sobre la, este, sobre la cama de la uña. Entonces, ya se quedó en la esponja, ya no utilizaste, ya no pudiste hacer tu diseño, ¿no? Ok. Y con la de, la que da textura, la verdad es que sí queda como punteada, como, como con relieves. A mí me gusta mucho esa, esa técnica como queda, pero a muchos no les gusta. Entonces, vean, vean de qué manera yo empiezo a integrar los colores, de manera que se vaya haciendo menos más, menos más. Y yo lo que voy a hacer ahorita es que voy a depositar una gotita en mi cristalito, para ir depositando más color donde a mí me haga falta. Y esto lo hago más en el borde libre, para que quede más intensificado el color. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? Chicas, díganos si nos están viendo bien, no nos movemos más. Chicas, tienen oportunidad de también comentar, de dar también a ustedes sus opciones, ustedes cómo lo hacen. Bien, aquí estamos abiertas a todos los comentarios. Mientras, mandamos saludos a Cindy Rodríguez Vidaña. Hola, Cindy. Me imagino que es Cinita, CHM, Edith Garay Espinosa. Hola, Vanessa Toral, bienvenida. Helen Tumput, o Pot, Pao Meli, o Pao Mel, Gabi Di Rico. Este, hola, Karol, ¿cómo estás, amiga? María Guadalupe Tenorio Rodríguez, Marta Torres, Miguel Ángel, gracias. Dice, hola, te mando saludos, dice a Cristina I. Hola. Hola, Susana Cortés, dice, saludos a mí, también saludos a ti, Susi. Susi. George Trumps, a Janet Araceli Carrillo López, ah, dice que no se ve bien. ¿Habrá manera de que nos podamos acercar un poquito más? Ay, a ver ahí, creo que. A ver. Es que todo esto es top secret, chicos. Ah, dale, ahí está mejor. Es para que asistan a nuestros talleres, por favor, compañeros. A ver, ahorita vemos que se vea más la marca. Claro que sí, por supuesto que sí, ahorita lo decimos, Leo. ¿En vista poner el color claro? Te pregunta Cindy. Sí, sí, para integrarlo, para que vaya haciendo el efecto de mayor a menos y que se integren los tonos. Ok, este, amiga, ¿conoces el precio de la lámpara? Este, nos pueden llamar a la oficina, ahorita van a salir los números telefónicos ahí, para que ellos se comuniquen y les den los precios. Por favor, este, a la gente de Entity, don Javier, aquí estamos, este, le pregunta Bianca del Mon, que cuál es el precio de la lámpara. Dice, también saludos para mí, Silianca, también saludos para ti, hermosa. Rosa Canto, y este, bueno, ya, Cindy también dice, ok, le volviste a poner el color, sí, nena, ya, ya ha contestado. Y desde Perú, la ciudad de Trujillo, saludos, Rosa Canto. Hola, Rosa. Rosa, no estamos aquí, ¿cono me está pellizcando Luisa para hacer la coordinación, eh? Como que sí coincidimos. Vean cómo va ahorita quedando. Para mi gusto, si lo ven, sí se ve el difuminado, el degradado, más bien no difuminado, perdón, este, de mayor a menor. Yo ahorita lo voy a curar y voy a agregar un poquitito más de color en el borde libre, nada más para intensificarlo ligeramente y sobre eso ya voy a trabajar mi diseño. Nos pregunta, eh, aquí mandó un mensaje Javier Díaz, le parecían, ya ve como si le parecían. El teléfono es el cincuenta y dos cincuenta cuarenta y ocho cincuenta y dos, y ellos se ubican en este momento en la Ciudad de México. Pueden hablarle al señor Javier y ya les podrá dirigir, este, hacia donde puedan hacerlo, o si él mismo les vende el producto. Perfecto. Eh, también, eh, dice, la Indomable Vázquez, ¿ustedes venden todos los materiales? Sí. Así es, todo el material que tú ves aquí de colores de gel, también la nueva técnica, bueno, no la nueva técnica, pero la, la renovada técnica de dip, y por ejemplo, todo lo que, que ves en productos de pinceles, sí, los puedes comprar, pertenecen a la marca Entity, donde ya, ustedes chequen los comentarios, ahí está el señor Javier, está dejando el teléfono, y también aparece lo que es la página web, y también la página de Entity, que la pueden encontrar aquí en Facebook. para que ustedes puedan mandar sus mensajes, y todas sus dudas sean aclaradas. Ok. Continuamos, yo ahorita les sigo dando sus mensajes. Fíjense bien, chicos, yo ahorita estoy contorneando un, ligeramente el borde libre, únicamente como les mencionaba hace un momento, para intensificarlo, y que se vea exactamente bien el degradado. Como pueden ver, el pincel es muy noble, aunque es muy finito, se puede trabajar, repito, hay otro tipo de pinceles para este tipo de diseños, que para las personas que están empezando podría ser más fácil lograr este tipo de efecto. Una vez que ya, este, aprendemos a hacer esto, la verdad es mucho más sencillo elaborar otro tipo de diseños, como de técnica de acuarela, técnica de dibujo de luz sombra. Ok. ¿No? Porque son los matizados. Así es. Ok. Ya, con esto yo ya quedo satisfecha, lo voy a curar por 30 segundos, y voy a continuar aplicando mi brillo. Ok. Esto lo puedo hacer de las dos maneras. Ok. Me adelanté un poquito, puedo hacerlo sobre esa base, sin terminar, si yo todavía no me siento segura para realizar mi diseño de mano alzada sobre él, manejamos un top mate. ¿Quieres ponlos aquí y los ponemos en la otra? Ahí para que lo vean, chicas. Ahí, perfecto. Ese es el top de alto brillo, y tenemos el top mate. Si yo no me siento segura para realizar, limpia mi diseño de mano alzada, puedo aplicar mi top mate y sobre ese trabajar. Si me equivoco, tengo opción de borrar con mi nail prep. Ok. Y en automático vuelvo a empezar. Pero si yo ya me siento segura, si yo ya logré mi diseño de base, ahora sí ya puedo continuar sobre ese, hacer mi mano alzada. ¿Qué tipo de mano alzada vamos a hacer ahorita? Pues no sé qué les parezca, si quieren hacer una flor o les puedo hacer trazos. Mira, vamos a enseñarles a las chicas estos diseños que trajiste. A ver. Chicas, esto es muy sencillo, pero la verdad es muy vendible. Se los voy a colocar aquí como mi amiga Luisa lo puso. Es que yo hice como un set más o menos ahí para que ella, este, viera lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Inclusive, este, les voy a quitar un poquito esta luz. Gracias. Para que vean que se aprecia el degradado en las intensificaciones de más a menos. Yo siempre sugiero que sea el menos color al área de cutícula porque luego las personas se desesperan al ver el crecimiento tan oscuro. Entonces, digo, hay personas que les gusta al revés, pues bueno, es respetable. Sin embargo, para mi gusto, sí yo prefiero aplicarlo de menos a más para que no se sientan incómodas en dos semanitas que pasan porque regularmente es el tiempo que les crece la uña, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece si hacemos algo como este? Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a darle gusto a la señorita Luisa. Entonces, en este caso, no porque no me sienta segura, chica, pero prefiero hacerlo con mi top mate para que vean también cómo queda el terminado con él. Lo voy a aplicar de igual manera en toda la superficie de la uña. Y lo voy a curar por 30 segunditos también. Recuerden que nuestro top siempre, sea alto brillo o sea mate, se cura por 30 segundos. ¿Todos los geles de finalizadores más o menos llevan 30 segundos? Hay unos que son LED UV, que también manejamos nosotros, ese se cura por 60 segundos, pero no tiene capa de inhibición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos tienen que estar más tiempo que otros? Es la química que manejan, ese es un poquito más rígido, se recomienda sobre acrílico, sobre estructuras de hard gel, también sobre Estudio One, que es nuestra tecnología poligel. Sin embargo, lo hemos aplicado sobre uña natural, no se craquela, siempre y cuando lo apliques adecuadamente. Pero las consistencias son diferentes, la otra es un poquito más viscosa que la de con capa de inhibición. Y lo único en diferencia es que sí dura más el alto brillo en nuestro top con capa de inhibición. Perfecto, continuamos entonces. Ahora voy a limpiar la superficie con mi nail prep y una toallita libre de pelusas. Y vean cómo queda en mate. ¡Ay, qué bonita se ve! Sí, 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 sí. Que también pudieran dejar así el efecto, hay muchas personas que les está gustando. Sí, es como que también no vamos a hacer en este momento. Así es. Y ahora yo lo que voy a hacer es que a mí me gusta limpiar mi pincel con el top coat para no dañarlo. Voy a depositar una gotita aquí en mi cristalito. Claro, aquí tienes tu cristalito porque además tiene la marca Entity. A ver, acá en nuestra cámara de aquí de arriba de la escenital para que lo vean las chicas. Ahí está, miren, aquí tiene el nombre de Entity. Aquí la niña vino súper bien armadita. Muy puro, oigan, chicas, sí. Muy puro, exactamente, chicas. Todos estos detalles son importantes a la hora de trabajar. Todo eso también les ayuda hasta para saber cuánto van a vender un diseño, por qué van a cobrar lo que cobran. Ya les pusimos una información, próximamente les va a aparecer que les explica cómo tienen que decirle a sus clientas por qué les cobran lo que les cobran, la razón que es. Porque no solamente es el producto, sino es la capacitación que ustedes tienen. Así es. Ok. Pareciera que no, chicas, a veces nos da mucho miedo cobrar lo que de veras merecemos ganar. Y créanme que, pues no son las únicas a las que les ha dado miedo. Yo creo que a todos los técnicos nos ha dado miedo hacer ese tipo de, este, de cobranzas, pero bien merecido lo tenemos, como dice mi compañera. Afortunadamente a los que nos gusta este tipo de, pues llamémosle profesión, muchos nos ven como un oficio. Yo lo veo más como una profesión. Así es. Este, nos ningunean, esa es la palabra, ¿no? Como que no merecemos tener un buen sueldo, un buen puesto, como que somos la simple que hace las uñas. Y la verdad es que, perdónenme, pero si no nos vendemos bien nosotros, si no nos valoramos nosotros, nadie nos va a valorar. Así es. Entonces, vamos a comenzar con los pequeños trazos. Yo lo que voy a hacer es como un tipo C, depositando más color en mi puntita. Y voy a jalar para este lado. Y voy a tomar más color, una gotita. Aparentemente se ve mucho color en la cámara, pero acuérdense que las cámaras hasta nosotras nos vemos gorditas, ¿verdad? ¿Verdad, mija? Es una cámara, chica. Nada más es una cámara. Te los prometo que no he subido. Es solamente la cámara, compañera. Entonces, de la misma manera, sucede aquí con los colores de gel. No piensen que estamos haciéndolo, este, depositando tanto color. Es muy poquito. Vean la pigmentación de nuestro color blanco. Este se llama Spotlight. La verdad, está de veras muy concentrado. Es de los mejores blancos a nivel mundial. Ha ganado premios. Este señor Tom Holcomb, de verdad, el creador de esta marca, nos trajo unas cosas maravillosas para las que somos amantes de las uñas. No sé qué les esté pareciendo el diseño, ojalá que les esté gustando. Como pueden ver, los trazos no tienen que ser tan perfectos, chicas. Entonces, recuerden que esto es únicamente, este, soltar la mano. A lo mejor no se requiere de mucha práctica. Yo creo que, yo lo que hago es que más bien caliento la mano. Y eso me resuelve todo el tema este de poder trazar. Muchas veces lo que nosotros les sugerimos es que lo hagan en cuaderno, en una hoja, y que de ahí vayan sacando, más bien soltando la mano. Es que yo digo que todo, el secreto es ahí. Suelten la mano, depositen más color en donde empieza el trazo y luego levanten el pincel para que quede más delgado el final. Digo, también recuerden que no es todo igual, ¿no? Nunca nos va a salir algo igual, nos va a salir idéntico. ¿Cómo ven? ¿Les está gustando? Ay, qué bonito. A ver, para acá. Ahí, para que vean las chicas. Ay, qué bonito. Vean, chicas. Súper sencillo, pero también súper elegante. Muy vendible, sobre todo eso, porque luego nos queremos hacerles, digo, yo en lo personal, tengo muchas clientas, pero ellas nunca me piden ni siquiera esto. De verdad que esto yo lo hago en mis tiempos libres. Cuando la señorita, doña Luisa, me habla. No, sí me gusta hacerlo, me gusta muchísimo y cuando me da por crear, puedo hasta no dormir una noche. Pero, este, mis clientas son muy conservadores, chicos, entonces, yo creo que uno tiene que ingeniarse para tener un ratito libre y hacer lo que nos gusta, ¿no? Les repito, mis clientas son muy conservadoras, no me dejan ni siquiera hacerles un punto, imagínense qué trauma para mí. Pero también las amo, es otro tipo de trabajo, es otro tipo de servicio. Son divinas. Y, pues, no tengo más que agradecer que sigo ahí creando, haciendo, probando. No, también les quiero comentar que este, este, Dani Hale, que ahora es el dueño de la marca de Entity, ahora nos está creando también, como match, nuestros polvos. Ah, donde se ve. En este, en este caso, la colección, viene ya con sus polvos. Ah, ok. Es lo que hablábamos hace un momento, este se llama Deep, sí es un producto que ya existía hace muchos años, con otra marca, con otro nombre, pero solamente existía para hacerse en colores translúcidos, naturales. Que les decían, de ahí nace la técnica de porcelana. La técnica de porcelana. Así es. Que como ustedes saben, apliquen como si fuera estilo gel frío, una base, metes el dedo, retiras el exceso. El exceso de polvo. Pero a veces esos geles que les ayudaba a pegar esas resinas, hacían daño. Esos productos ya es otra tecnología, con una técnica que siempre ha sido buena, que crea uñas resistentes, pero a lo mejor no tenía los materiales correctos. Así es. Además de que para retirarlo, sí teníamos que utilizar siempre lima y retirarlo hasta el fondo, ¿no? Hasta que llegaras a la uña y muchas veces te llevabas tu uña porque no se percibía la diferencia entre la uña y el producto. Perfecto. Gracias a este señorcito. Ojalá que me esté escuchando algún día, lo voy a conocer ya más personal porque sí tengo una foto con él. Pero estos colores ahora lo que hacen es que rompes el brillo, lo envuelves con papel aluminio y tu removedor. Nosotros tenemos un removedor especial para él y lo dejas diez minutitos y se cae como chicle. Esa es la maravilla de la nueva tecnología, chicas. Así es. Ya dejen atrás eso de que la uña se lastima con las uñas postizas. Ya las que nos lastimamos la uña postiza es porque nos la arrancamos o no vamos con un especialista. Porque ya hay muchas maneras de que ustedes se puedan retirar las uñas sin ningún problema y sin que su uña natural tenga algún problema con algún agente químico. Ahora, chicas, con el punzón que también manejamos de Entity, si ven es muy finito. Ahí está. Voy a dar unos detalles con puntos que la verdad, pareciera que no, pero sí levantan mucho mi diseño. Este tipo de terminado a mí me gusta mucho porque también hace que se vea más elegante. Yo le puedo dar puntos donde yo quiera. Y como van de menos a más, se va haciendo más chiquito, entonces eso también ayuda a darle otro tipo de terminado. Vean cómo se está levantando más el diseño. Sí, está haciendo, está con más detalles. Es un poquito más detalle. De verdad que sí es muy vendible para las personas que les piden diseño pues elegante. La verdad yo muchas veces lo que hago es que les sugiero que solo lo hagan en una uña o en dos. Nosotras que nos dedicamos a las uñas la verdad es que podemos hacer mil locuras, pero muchas personas nos dicen que sí estamos loquitas. Pero las técnicas en uñas y los técnicos en uñas todos tenemos que estar un poco locos. Si no, este trabajo no es posible. Así es. Bueno, yo para mí creo que está suficiente así. No sé qué opinen ustedes, compañeras. Yo lo veo bastante bonito. Muy bonito. Y este también lo voy a curar por 30 segunditos. Mientras les mandamos saludos a, vamos a ver, nos quedamos con Susanita Santos Sánchez que dice, me encanta Entity, saludos desde Toluca. Saludos, Susanita. Hola, ya no sé, está viendo el video. También Mara Rodríguez Bravo, amiga en cuanto está la lámpara. Mara, igual aquí está el teléfono o puedes entrar a Entity México para que te dé información del señor Javier o las personas que están a cargo de ventas. Meli dice, súper, somos Grupo Algric, distribuidores autorizados del Estado de México. Nos encantan los productos. Bien, Meli. Saludos, Meli. Tere Ríos, bueno, estaba diciéndole a Dani Hernández que venga a ver el video. Meli Bravo, saludos desde Toluca y Metepec. Fernanda Orihuela dice, exponiéndole en la indomable más que sí. Ah, sí, que decía que sí. Todos los productos los vendía a Entity. Gracias. Bere, hola. ¿Cómo estás, Bere? Gracias por ver el video. Fernanda Orihuela, productos buenísimos, 100% recomendados. Axelito, Miranda, gracias. Alejandra Bravo, Aida Love, Saray Medina, Aida Love, saludos desde Puerto Rico. Es mi primera vez entrando a este live. Hola, Aida, bienvenida. Vamos a seguir ahorita con los trabajos y después seguimos con los mensajes. Voy a finalizar con mi top coat de alto brillo. Van a ver qué bonito brillo deja. Yo no lo podía creer, pero mis respetos. No, no lo podía creer, pero la verdad les confieso que es mi máximo. Es un brillo que sí te garantiza los 21 días, evidentemente, si no utilizas productos abrasivos, ¿verdad? Porque pues también si te dedicas a la mecánica, pues no esperes que te dure el brillo, ¿no? Así es, claro. No te pongas a lavar muchos crastes o que de plan, no, 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 chicas. Bueno, yo sí he hecho pruebas, chicas. Yo, de verdad que a veces me sorprende mucho que mis clientas que no hacen algo me digan, Ere, es que ya se me despegó. Ere, es que ya se me rompió. Yo uso uñas de acrílica, uso uñas de Estudio One, ahorita estoy usando Deep y de verdad nunca me sucede y no me van a creer, pero yo todavía lavo ropa a mano. De verdad. Sí, soy bien especial con mi ropa. Dice, mi abuelta eres muy guapa para lavar hija. Pero no, de verdad es que son productos de mucha calidad. A veces no entiendo qué es lo que hacen o cómo manejan las manos, que en verdad se las dañan. Entonces, por favor, chicas, las que no saben usar las manos, usen guantes. Aquí como mi compañera que está diciendo que ya lava muchos trastes, bueno, que se ponga guantes la señorita. A mí me gusta limpiar con algodón y nail prep para terminar de secar. Recuerden que ahorita todavía tiene capa de inhibición y entonces esto le va a dar más alto brillo. Y pues no sé si escuchan, pero rechina esto. Sí, sí se escucha. Entonces, eso todavía hace que se pula un poquito más y que brille más. De veras, chicas, escuché que rechina, les juro. Aquí está la uñita terminada. Hay que meter, a ver, préstame. Sí. Para que las chicas la puedan ver. Ay, aquí estamos, eh, derecha, izquierda, eh, venga. A ver, aquí se las enseñamos. Híjole, chicas, es que sí es un poco confuso esto de las cámaras, que si la izquierda, que si la derecha, que si la izquierda, que si la derecha. Eh, eh, yo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, derecha, izquierda. Al revés, al revés. Ahí está. No, no, hasta ahí. Conozca que no le estoy haciendo cosquillas, eh. Prometo que no. No, si no, a ver, acá arriba. Al doble, al de acá arriba. Vamos a ponerla. Ah, miren aquí. Lo dicen, es que no se ve. A ver, para abajo. Para abajo. Vamos a seguir. Es aquí. Perdón, chicos, es que de veras que sí es un poco confuso esto de las cámaras. Ahí está. Ahí está, para que lo vean, chicas. Vean qué bonito quedó. Ahora, nos preguntaba una chica. Bueno, si dices que no son rentables porque tus clientas no se los piden. Bien, voy a especificar. El tipo de clienta que tiene ERE son mujeres que nada más usan francés. Es un estilo, es un tipo de clienta, lo que ustedes quieran. Pero estos diseños que ustedes ven aquí, que ERE nos trajo para todas ustedes, son diseños que sí los pueden vender perfectamente en su salón. Bueno, porque son para chicas que también tienen un estilo de vida activo, pero que ya sea que trabajan en oficina, o por qué no, porque les gusta andar siempre arregladas, usan uñas en un corte determinado, con un diseño determinado, y entonces es muy práctico y son muy rentables. Además, vamos a ser honestas, luego nuestro ritmo de vida no nos permite estar todo el tiempo sentadas por dos, tres horas, que nos encanta. Entonces necesitamos diseños que sean prácticos y que a la vez con una hora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te puedes tardar tú en hacer un set que tengan uñas de este estilo? ¿Cuánto tiempo? Es variable, porque también depende mucho de la clienta. Si la clienta se está moviendo, si está contestando el teléfono, si ya te contaminó y tienes que volver a aplicar, la verdad es que en un promedio te puedes tardar hasta dos, tres horas. Pero estos diseños realmente que son tan sencillos, te podrías tardar, si la aplicación de gel completada es media hora, cálculale 10, 20 minutos más, dependiendo las uñas que te está pidiendo tu cliente o las que tú le estás sugiriendo, dependiendo el set que ella quiera elegir. Sin embargo, a mi gusto, yo haría solamente dos uñas así, y las demás ya haciendo el concepto. ¿Y eso sería que aproximadamente hora y media, una hora? Más o menos, sí, ya ha terminado bien. Y yo lo que haría es que para negocio les sugeriría, además de hacer esto, ya manejamos también nuestro sistema de spa, chicas. A ver, si quieres ponerlo aquí en la otra o aquí en la otra, para que lo vayan viendo las chicas. Contamos con un exfoliante a base de azúcar y 100% argán. Tenemos una borer que, como lo dice el nombre, es con mantequilla de cacao y también con argán. Nuestro aceite con semilla de uva, aceite de aguacate y de argán también. Y esta crema, que también contiene argán al 100%, y yo la recomiendo más para uso personal. Ok. Estos dos me gustan mucho para el uso de salón, complementando con este. Y estos también, estos dos, para casa. Ok. La verdad es que ahora ya se sugiere que en tu bolsa traigas un aceitito para tus uñas, estátelas hidratando, porque, pues si bien sabemos ahorita con tanta contaminación, no nos alimentamos bien, andamos a las prisas, no tomamos suficiente agua, nuestras uñas sí requieren para estar sanas de estar aceitándonos o tener alguna cosa nutritiva en ellas, ¿no? También tenemos... Eso es de Entity y este es nuestro sistema de spa. Sin embargo, también manejamos nuestro otro aceite, que también contiene muchos emolientes. Ah, muy bien. ¿No? Y que también a mis clientes en lo personal les ha gustado mucho y yo lo vendo mucho con ellas, porque lo sienten sí pesado a la hora de aplicárselo, pero sí les ayuda mucho a nutrir la uña, a fortalecerla, a que cuando se quitan el gel, la uña está impecable. Ah, perfecto. La están nutriendo aún estando con aplicación o estando esmaltada. Ok. Entonces, yo se los recomiendo mucho para este tipo de cuidados en casa. Muy bien, chicas. Bueno, pues ya vieron la marca Entity, todo lo que nos puede ofrecer. Este, ahorita con su nueva colección, que se llama Otlis. A ver, se nos va a pegar, Javier, pero... Otlis. Otlis. Entonces, es un nombre francés, este... Y esa nueva colección ya pronto la van a ver, ya la pueden encontrar directamente con Entity México y también no se olviden, ¿van a ir a Levio? ¿Están próximos a ir a Levio? ¿O todavía no saben? No, no sé. Mira, vamos a platicarlo con Javier. Ok. Este, nosotros queremos hacerles, este, invitación. Próximamente les daremos noticia de eso. Este, creo que vamos a hacer una pre-venta y unos talleres más personalizados, más VIP para los clientes que están interesados en obtener nuestros productos. Y con eso también van a tener capacitaciones gratuitas. Perfecto. Entonces, chicos, no olviden entrar a la página. Les voy a repetir, la página es www.entity.com.mx, creo que es. Sí, luego, este, tenemos, don Javier, si me puede usted volver a poner los datos para no perderme, ¿verdad? Se lo voy a agradecer. Y entonces ya poderles dar el teléfono, sí, www.entity.com.mx, tenemos dos teléfonos, nos mandó el don Javier, uno es el 5250-4852 y el 4606-3108. Por favor, chicas, llamen a los teléfonos, conozcan Entity, es una gran propuesta, trae una gran escuela atrás de dos grandes, tanto de su fundador como de la persona maravillosa que retomó la marca. Este, no vamos a hacer publicidad de otras que tiene, pero sí, o sea, el nombre de Dani Hale dice mucho, la gente que está en las unidas sabe perfectamente quién es él, y este, pues, ya saben, chicas, los esperamos, y gracias por estar con nosotros, sigan viendo nuestros comentarios, si les interesa algún tema en especial, aquí estamos para ustedes. Ere, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Como siempre es un placer trabajar contigo, nos divertimos mucho y aprendemos mucho. Muchas gracias, y chicos, no olviden que vamos a tener muchas promociones previas a la expo, aunque no sé si vamos a estar o no todavía, este, tómenlo en cuenta, muchos, muchos descuentos, y muchas sorpresas también. ¿Y a ti para localizarte, si te quieren buscar para un curso o algo? Pues pudieran buscarme en Facebook, mi página Ere Rizo, ahí se ve sus órdenes, le pueden mandar messenger o solicitud de amistad, y ya nada más me dicen que lo que requieren es talleres o información sobre producto, y les damos asesoramiento sin problema. Por cierto, muchas felicidades por el día de la maestra. Ay, muchas gracias. Igual a todos mis colegas, muchas felicidades. Exacto, a todas aquellas personas que realmente saben compartir, y que han aprendido que la mejor forma de trascender es a través de dar tu conocimiento a nuevas generaciones. Felicidades a todos los maestros en su día, y bueno, pues muchas gracias, y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, hasta luego.